Bienvenidos a El Capitalino, yo soy Alberto López y estas son las noticias más relevantes de esta tarde. Comencemos. En información nacional, la Comisión de Hacienda del Senado de la República aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México. Con 14 votos a favor y 6 en contra, se avaló la votación del dictamen. En información de Estados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, decidió no implementar nuevas restricciones en la entidad por la nueva variante del coronavirus, Omicron. Aseguró que no hay necesidad de tomar medidas adicionales en este momento. La decisión se tomó después de la reunión entre autoridades estatales y educativas en la Mesa de Salud, donde el mandatario jalisciense descartó modificación en las restricciones y aforos establecidos, al menos por lo que resta de 2021. En el ámbito deportivo, en el triunfo de los Tigres, en el que volvieron a hacer uso de los goles en los últimos minutos para remontar y ganar 2-1 ante León en la ida de las semifinales de la Liga MX. Con goles del francés Florian Toavín y del paraguayo Carlos González, Tigres tiene un pie en la final. Y no puede faltar el mundo del entretenimiento, pues la banda británica Iron Maiden hará parada en la Ciudad de México el próximo 7 de septiembre de 2022 en el Foro Sol. Los boletos para ver a la Doncella de Hierro se ven en preventa los días 6 y 7 de diciembre. Luego de llenar tres veces el Palacio de los Deportes en 2019, es de esperarse que los organizadores se vean obligados a abrir otra fecha porque se tiene previsto que el grupo tenga invitados especiales. Estas fueron las noticias más relevantes de esta tarde. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestro portal www.elcapitalino.mx y a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Alberto López, ha sido un placer. Hasta la próxima.